vamos a ver colores azul porque anda azul la garza y rojo porque no anda rojo la seco vaya comenzamos así a beso eso se repite azul la garza rojo seco muy duro muy duro estos sí son rápidos camaradas el seco si es rapidísimo aquí Y faltan ocho segundos. Resultado final, después de un minuto y ganas por tres, nada más y nada menos que Beso Lleva, Rojo. El pobre ni aguanta y cómo le llega a rebatar. Y quiero ver quiénes faltan, quiénes faltan, quiénes faltan. ¿Lanayeli o dónde está la Anayeli? La Anayeli de Zulano Rama. ¿Quiénes faltan? ¿La quién? La Águila Iwana. Ah, la Águila Iwana, ok, ok, ok. Vaya, colores por favor, colores, azul porque lleva azul, azul porque lleva azul y rojo porque la Anayeli anda los zapatos rosados. Sí, pues sí, rojo, rosado. Dijo la chicleña, rojo, rosado. Y comenzamos. ¡Energía, energía! ¡Bien! ¡Tras! ¡Van empates! ¡Van empates! ¡Van empates! ¡Más rápido, más fácil, más seguro con la mano, más seguro con la mano, más seguro con la mano! ¡Van empates! ¡Van empates! ¡Van empates! Resultado final Por un punto Después de un minuto ¡Gana el azul! ¡Vuela Nayeli! Ah, pues sí, sirve el ejercicio Ya veo que sí sirve ¿Cómo vas a comparar La norma ágil? La norma es como una colibrija Y mirá, se le paró Si mirá a ella que toca Y que suena el timbre No, porque en paz te hubieran quedado ¡Vaya aquí para terminar con las mujeres! ¿Quieres jugar? ¿Consigas el pop? Llame el pop para que jueguen Ahí está Ah, con el niño ¡Vaya! Pero no sé si ya vieron como es ¡Vaya pues! Voy a explicarles de inglés, papá Ok, you have to press the color blue And you're red Ok, pop Ok, ready Set Go 2 contra 1 2 contra 1 2 contra 1 Vamos Rojo atrás, papá Atrás Atrás Y lo llevan patado Y lo llevan patado aún así Mirá Vamos, Perky Allá, Perky Perky aquí Perky Allá, allá, allá Aquí, 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 aquí Allá, allá, allá Allá, allá, allá ¡Vamos, vamos! ¡Azules! No sé, vale Azules, azules Aunque enoje ¡Vaya! ¡Resultado final! Digo Siguiente ¡Dale! ¡Dale uno! ¡Usted y yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, fue! ¡Porque nos dejó el niño! ¡Me están retando a estas niñas! ¡Me están retando! ¡Oh Dios mío! ¡Tome después de usted! ¡Papa! ¡Sí nos volvió a Chele! ¿Vamos con el conteo? ¡Ah! Pero es que era dos contra uno! ¡Venga el conteo! ¡Venga el conteo! ¡Venga el conteo! ¡Vaya! ¡Den permiso! ¡La petis! ¡La petis! ¡Denlo pues! ¡La petis! ¡La petis! ¡Ven! ¡Ahora solo la esta para empezar! ¡Ven! ¡Ok, ok! ¡Vaya! 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 ¡Ahora sí! ¿Qué color van a elegir? ¡Rojo y azul! ¡Vaya! ¡No sube! ¡Ajá! ¡No! ¡Ella dice! ¡Ah sí! ¡Rojo y azul! ¡Vaya! ¡Hoy sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ready! ¡SET! ¡GO! ¡Allá atrás! ¡Vamos Chile! ¡Esa es la técnica! ¡Mira! ¡Uh! ¡Aquí se va a ver el ejercicio! ¡Si de verdad sirve o no sirve! ¡No creo que le... ¡Vamos Nayeli! ¡Y eso que la Nayeli ya le hizo uno! ¡Allá atrás! ¡Allá atrás! ¡Allá atrás! ¡Allá allá! ¡Qué pasó allá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alláá! ¡Vamos Nayeli! ¡Allá! 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 ¡Ay! ¡Ya se la adelantó! ¡Vamos! Nayeli ¡Vamos! ¡Empate! ¡Empate Nayeli! ¡Vamos! 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 ¡Allá! ¡Aquí! ¡10 segundos! 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Siete, Ana! Pásame, Ana. No sé cómo es mío. No sé cómo, no le entiendo las cosas a usted. ¡Por uno, Ana! ¡El azul! ¡No! ¡El rojo! ¡No se quedó cerca! ¡Oh! ¡Vuela! 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 ¡Voyame! 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 ¡La Nayeli le dio dos! ¿Se acuerda? ¡Ahora sí se siente como yo! ¡Ahora me entiende! ¡Que ató a Walla! ¡Vamos! 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 ¡Délele! ah con ver kiko pónganlo bien héctor con ver kiko bien gane a su papá viejo chelé vaya fue enojado ay yo voy a ir con la mona ah la mona queda ahí vaya colores espérenme los colores los colores roja la calle por los zapatos ah es que por la camisa también color negro aquí color negro color negro ay ah si no hay negro no hay no hay el problema del color negro que no deba haber cuando ah ah entonces como el azul es parecido al negro la ave azul y ella rojo ok chelito de permiso comienza set go vamos 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 a ver quién 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 a las dos le gusta la comida así que vamos a ver a las dos le gusta la pupusa vamos vamos a ver quién gana vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Yohana No creo Vamos, Yohana No creo Vamos, Yohana Vamos 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 Vamos, Yohana Vamos, Yohana Ay, Dios Hasta toda bola Anda ya y después de un minuto y por un punto que rico a mí me encanta eso es y la cayote y la calle te va a ver cómo se llama chile cayó te llamas nunca lo había probado y se parece qué rico sabe esto qué pasó ya se van y dice que dice que le dijeron son cuatro cuartos y los cuatro cuartos van a estar tumbados sólo el último que queda es que no se sabe si también por algo nosotros le decimos que se queden no por malo sino que trabaja eso sí a veces duro así que no qué tal dios los está apartando de algo vaya a la playa también está cerca y no más mire con su coctelito pescadito si entonces si vayan a la playa si se quieren está cerquita yo ahí vivo en la barra no se preocupe todo tranquilo pero si es bien tranquilo ahí yo de mi parte le digo que vayan a ver la playa mira la chica fitney ya viene bañadita ah 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 Asústame mami Asústame De 12 ¿Quién falta de hombre? No lo corto ya El pollo falta Yo con el pollo Ah cierto, falta eso Ah es cierto, bye